Bienvenidos a la gran fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. ¿Alguna regla mnemotécnica para aprendérsela? Pues sí, se me está ocurriendo ahora mismo. Menos bb mame la raíz de b cuadrado. Mi tablet es bq, es una marca de tablet. b cuadrado menos b4 y más escucha ACDC. Y abajo, dosa. ¿Cómo es la canción? Dosa, dosa. Oh si te pego, ¿no? ¿Cómo era? Ah si te pego. Dosa, ¿no? Es nosa, no. Es dosa. Menos bebé. Mame. O sea, no beba, mame. Se supone que está bebiendo de un... De un de esos de los niños chicos. Luego, ¿te imaginas? Espérate, espérate. La tablet... Tiene una raíz. Para conectarse y yo, para conectarse a la luz. Y para conectar el ordenador. Como si fuera una raíz y yo, es que no tenía imaginación, ¿eh? Entonces está el tío. Y dice, no bebas tanto y más, más, más. El tío se está enchufando con la bq, que tiene como una raíz. Y le dice, mira menos el canal 4 y más. Escucha ACDC. Y el tío pone la radio. Y está sonando la de dosa. Dosa. Esa fórmula sirve para solucionar esta ecuación. AX cuadrado más BX más C igual a cero. Me voy a inventar una facilita. ¿Qué es lo que se hace? Pero que eso es para que te lo sepa. Ah. ¿Es como lo de... Sí, es una manera. Una vez que una baja hacía el deforme... Está guay eso. Ahí está. X cuadrada más 2X menos 3 igual a cero. Y ahora viene lo primero. Que es identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Cuánto vale A? Voy a poner aquí lo que me va a decir para que veáis que tengo poderes. En rojo está lo que me va a decir. ¿Cuánto vale A? Dime algo. ¿Tengo poderes o no tengo poderes? ¿Eh? 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 Vale 1. Tengo poderes. A vale 1. Cuando no hay un número delante de un factor, es como si hubiera un 1. Entonces, A vale 1. ¿Cuánto vale B? B es el número que está delante de X. ¿Y cuánto vale C? Menos más. Y ahora tú te coges y pones en su sitio cada número. Te voy a poner un cuadrito. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? B vale 2. 4. Por A. Por C. Lo pongo entre paréntesis porque tiene un por al lado. Partido 2 por A. Y ahora voy a operar cada cosa con cuidadito. Aquí algo hay que hacer. Aquí también. Aquí el signo es súper importante. Entonces, quedaría. Menos 2. Si este número fuera negativo, sería menos menos 2, que es más 2. Esto sería menos 2, más menos raíz cuadrada de B cuadrado. 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, que es 4. Y ahora, ojo cuidado. Menos 4 por 1 por menos 3. Menos por menos, más. 4 por 1, 4 por 1, 4 por 3, 12. Partido 2 por 1, que es 2. Ahora, 4 más 12 es 16. Raíz de 16 es 4. Y ahora, con más y menos. Y ahora, con más y menos, hago aquí. Menos 2, más 4. Partido 2. Y menos 2, menos 4. Partido 2. Menos 2 más 4 es 2. Entre 2, 1. Y menos 2, menos 4 es menos 6. Entre 2, menos 3. ¿He terminado? Sí y no. Esto tiene un truco muy guay. ¿Qué es? Tú te coges y pones este número. X menos este número. Y X menos este número. Menos menos 3 es más 3. Y haces esto. X por X, X cuadrado. X por 3, 3X. Menos 1 por X, menos X. Y menos 1 por 3, menos 3. Queda X cuadrado más 2X, menos 3, que es lo que tenía al principio. ¿Cómo te ha quedado? Fría. Si coges y haces X menos esto y X menos esto, te da. Te da. Voy a hacer otro chupi guay. Claro. ¿A que yo no te lo enseñé? Vale. ¿Y para qué tienes a tus profes del instituto? Volvemos a esto. ¿Eh? Volvemos. ¿Cómo que volvemos? Va a joder. Si has religioso tu día. ¿Para qué tienes a tus profes del instituto, chaval? La de mate. Para nada. Pues hay gente que con la misma profesora ha aprendido mucho más que tú. Ya, ya, ya. Seguro. Esta, por ejemplo. ¿A cuánto vale? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale A? B vale menos 4. Ojo. Y C vale 3. Entonces me quedaría. X igual a... X igual a... Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado. Menos 4 por A por C. Partido 2 por A. Y yo quería poner cuadrito cuadrito. Ahora digo yo. Infarto. Van a morir 3 o 4 por este vídeo. Menos 4. Estoy de reíros. B cuadrado. Ojo. Que esto es. Menos 4. Entre paréntesis al cuadrado. Menos 4 por A. Que vale 1 por C. Que vale 3. Partido 2 por A. ¡Ojo! Cuidado. Menos menos 4. Es 4. Más menos. Raíz de. Menos 4 al cuadrado. Menos por menos. Más. Más 16. Menos. Ojo. Menos. Porque esto es más. Queda menos. 4 por 1. 4 por 3. 12. Partido 2. Queda raíz de 16 menos 12. Que es 4. Partido 2. Raíz de 4 es 2. Y queda 4 más 2. Partido 2. Y 4 menos 2. Partido 2. 3 y 1. Y ahora te toca. Ahora te toca.